Con esto, controla la diabetes, limpia los riñones, hígado, páncreas, colesterol y la memoria. Mis familiares lo han hecho y gozan de muy buena salud. Si te gustan los temas relacionados con la salud y el bienestar, te invito a suscribirte al canal y presionar la campanita para que así recibas todos los consejos a tiempo. Déjame un like y comenta, y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, te lo agradezco y me gustaría saber tu nombre para saludarte y regalarte un corazón. En los últimos tiempos, los remedios naturales han cobrado bastante fuerza y a pesar de los avances de la medicina moderna, ha sido confirmado por las propias investigaciones que los remedios naturales son mucho mejor. La razón de esto es porque el consumo de los remedios naturales no dañan la salud. Por ese motivo, hoy te quiero compartir un remedio natural muy poderoso, el cual se ha hecho viral en las redes por su capacidad de tratar enfermedades relacionadas con los riñones, el hígado, la memoria, entre otros. Y lo mejor es que se prepara muy fácil y sin la necesidad de gastar tanto dinero. Si quieres conocer todo en cuanto a este remedio, no te despegues y mira el video completo, porque te enseñaré la manera correcta de prepararlo y su consumo. Para preparar este remedio, necesitarás solo dos ingredientes y de seguro ya lo tienes en tu nevera. Me refiero al perejil y al cilantro. Dime en los comentarios con qué nombre se conocen estos dos ingredientes en tu país. Pese a que estos dos ingredientes son muy populares, pocas personas conocen los beneficios que ellos poseen y es por esa razón que no lo aprovechan al máximo. El perejil tiene varias propiedades medicinales y, por lo tanto, aporta muchos beneficios al cuerpo. Este actúa como diurético. El perejil estimula el buen funcionamiento de los riñones, mejora la circulación y elimina las toxinas del cuerpo. Consumido como té, trata infecciones del tracto urinario y combate los microorganismos que dañan la vejiga. Antes de continuar, te recomiendo compartir esta información con todos tus amigos y familiares, muchos no saben esto y le puede ser de gran ayuda. El perejil mejora la respiración y el sistema digestivo. El té de perejil, a través de la clorofila y su poder alcalinizante, ayuda a purificar el aliento y mejora la salud bucal. Previene y trata la anemia. Ayuda en la salud del corazón. Debido a que el perejil contiene ácido fólico en su composición, contribuye al control de la homocisteína, que es una sustancia que cuando aparece en el cuerpo en grandes cantidades, desencadena enfermedades cardíacas como derrames cerebrales y aterosclerosis. Tiene acción antioxidante. Debido a su poder antioxidante, el perejil protege las células del cuerpo del daño oxidativo, previniendo el envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Ahora conozcamos un poco sobre los beneficios del cilantro, nuestro segundo ingrediente. El cilantro te ayuda a perder peso. Las hojas de cilantro contienen limoneno, una sustancia química que actúa como una hormona natural y dificulta la acumulación de grasa en la región abdominal. Tiene un efecto desintoxicante. El cilantro también actúa como un agente de desintoxicación en el cuerpo, ya que facilita el trabajo del hígado en la eliminación de toxinas y contribuye a reducir la inflamación. El cilantro previene la diabetes y el colesterol. Este ingrediente ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. También tiene antioxidantes, vitaminas, aceites esenciales y fibra dietética. Previene el cáncer y el Alzheimer. También son los antioxidantes que combaten los radicales libres y previenen la degeneración temprana de las células sanas. Previene enfermedades cardiovasculares. Previene la arteriosclerosis. Mejora la digestión. Combate los vómitos y la diarrea. Evita gases y náuseas. Mejora la inmunidad. El cilantro es una excelente fuente de vitamina C y otras vitaminas esenciales como el ácido fólico, la vitamina A y el betacaroteno, que sobre todo contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora que ya conoces todas las ventajas de estos dos ingredientes, veamos la receta. Ingredientes. La mitad de una taza de cilantro picado. Aproveche también sus ramas. La mitad de una taza de perejil picado. También aproveche sus ramas. 300 mililitros de agua. Modo de preparación. Primero ponga el perejil y el cilantro en una olla y luego cubra con agua. El siguiente paso es ponerla a cocinar por unos 10 minutos. No tape la olla porque en este tiempo se va a eliminar la clorofila. Una vez listo, de enfriar y luego tome un vaso cada día. Esto será suficiente para eliminar las toxinas y también para purificar su organismo. Si te gusta la receta y la piensas probar, me gustaría que vuelvas aquí en algunos días y me digas cómo te has ido sintiendo luego de probar este remedio natural. Leer tu experiencia es muy importante para mí. Ahora quisiera saber desde qué país estás viendo este video. Así conoceré desde dónde apoyas mi contenido. Y si prefieres no comentar, entonces déame el emoji de dos plantas diferentes en los comentarios para así saber que viste el video hasta esta parte. Recuerda compartir esta información y suscribirte al canal. Es gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.